Dejando a un lado los problemas macroeconómicos que nos afectaron esta semana a finales, sobre todo el viernes, para producirse una fuerte bajada, vamos a centrarnos en el análisis técnico de los índices como solemos hacer normalmente. Primeramente vamos a mirar el SP500. Como podemos ver aquí en el SP500, mantenemos la directriz de alcista desde los mínimos de marzo del 2009. Hemos roto anteriores importantes resistencias que teníamos en los 1230 puntos, que era un retroceso importante de Fibonacci. Y otra cosa importante que se está hablando mucho en los mercados actualmente es que el SP500 se está manteniendo por encima de la media móvil de 50 sesiones, ya lleva más de 100 sesiones por encima de dicha media móvil, que coincide más o menos con manteniendo esta directriz de alcista en el RSI. Lo cual da una importante fortaleza al índice americano. Lo cual, la actual caída que hemos tenido esta semana, creo que es sana, creo que es necesaria. Y lo importante sería centrarnos en qué niveles deberíamos tener en cuenta a vigilar en esta caída, en el SP500. Pues bien, principalmente en un primer momento tendríamos la media móvil de 50 sesiones, que ahora mismo está en 1240, 1250, 1247,79 vemos aquí. Entonces, mientras mantengamos este nivel no hay ningún problema. Si además lo hacemos manteniendo la directriz alcista que mantenemos aquí en el RSI perfecto, en caso de romper esa media móvil de 50 sesiones, que más o menos coincide con la ruptura de esta directriz alcista del RSI, eso nos llevaría a apoyarnos en los 1230 puntos, que fue importante resistencia actualmente. Lo que llamaríamos un pullback, que confirmaría dicha ruptura de resistencia y se transformaría en el misoporte. Por tanto, nada peligroso en los mercados, creo que es una corrección sana y necesaria, después de la importante subida que llevamos en este mes de enero de 2011. Con respecto al Eurostox, miremos aquí a nuestro índice más cercano, más o menos las cosas pintan un poquito diferente, pero en el fondo sigue siendo el mismo. Desde los mínimos de marzo del 2009 tenemos esta importante directriz alcista, que ha sido mantenida constantemente. Ahora mismo se encuentra los 2800 puntos, por tanto, mientras no rompamos ese nivel de 2800 puntos, no vemos peligro de mayores bajadas importantes en el índice. Nos estamos encontrando con esta importante resistencia, que son los 3010 puntos, que nos encontramos a principios de 2010, en abril de 2010 y ahora. Y pues debido a la subida espectacular que lleva principalmente Eurostox en este mes de enero, pues una corrección creo que viene siendo sana. Por tanto, en Eurostox, primero el soporte que encontramos aquí son los 2900 puntos, que ha sido soporte, que a mí fue importante resistencia tanto en octubre, noviembre y diciembre del 2010. Por tanto, sería un importante soporte a vigilar, pero el soporte más importante que no debemos perder serán los 2800 puntos. Y como resistencia, pues eso, los 3000. Mientras no superamos los 3000, nos seguimos manteniendo en un lateral alcista, que cada vez se va estrechando más el rango. Y el IBEX, pues más de lo mismo. Cosas buenas en el IBEX que hemos roto esta directriz bajista que manteníamos desde los máximos del 2007, lo cual nos da fuerza al valor. Además lo ha hecho manteniendo esta directriz alcista aquí desde los marzos del 2009, confirmando esa fortaleza. Pero la subida se ha encontrado con los 11000 puntos. Importante cota psicológica y además importante resistencia que fue también en octubre del 2010. Por tanto, un pullback que confirme esta ruptura de resistencia que tenemos en los más o menos 10600 puntos del IBEX. No estaría de más. Mientras no rompamos esos niveles de 10600, 10500, no hay mayor peligro en el IBEX. Y una vez rotos esos 11000, ya hablaríamos de una importante fuerza conectiva alcista que nos podría llevar a la próxima resistencia que serían los 11500. Por tanto, bolsas alcistas, laterales alcistas en el caso de Europa. Y creo que una corrección podría ser interesante e incluso sana para tomar niveles de cara al largo plazo.